El IBEX 35 pierde los 10.200 puntos debido a un retroceso del 0,3%. El selectivo español acumula su sexta jornada de caídas y este miércoles destaca las pérdidas de IAG que está cayendo un 2,3%, también destaca Bankia que pierde un 1,1% y también Acciona que se está dejando un 1,5% a media jornada. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las subidas de Indra que acumula una subida de un 2,3% después de que ayer presentara sus resultados. Esta jornada está marcada por los aniversarios. El IBEX 35 cumple 10 años desde que marcara sus máximos históricos en los 15.945 puntos. También este 8 de noviembre se cumple un año de la victoria electoral de Donald Trump y habrá que estar atentos a cómo lo celebran los mercados en Wall Street.